Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Ya tengo lista aquí una base que realicé con el acrílico Creme de colección Femme. Estoy muy muy contenta porque voy a comenzar a trabajar con las placas de mi querida amiga H. La Cosedora y créanme que de verdad están impresionantemente hermosas. Voy a trabajar con esta plaquita que se llama Linda Primavera. Les recomiendo que las adquieran todas, están de verdad hermosas y valen mucho la pena. Voy a trabajar con el área de las flores. Les muestro esta que ya realicé anteriormente. Utilicé el letrero de H. La Cosedora, haciendo honor a su hermoso diseño. Y lo que quedó un poquito debajo, que fueron los pajaritos, lo aproveché y lo coloqué en toda la uña. Voy a realizar este diseño que es muy similar a lo que es Pine Reverse. Voy a aplicar la tinta en tono negro. Raspo dos veces. Aquí ya tengo el sello en mi aplicador. Lo coloco. Acaba de mencionar, chicas, que es importante que hagas tú tus pruebas. Cada uno tenemos diferentes tintas, pues hay que ver con qué nos funciona bien o mejor. Ya sea con esmalte, tinta o lo que ustedes suelen trabajar. Lo mismo los aplicadores. Obviamente mi amiguita H tiene todo este tipo de material que se les puede proporcionar para una aplicación exitosa. Es importante limpiar el aplicador. Recuerden que eso se queda muy adherido. Aquí estoy limpiando también lo que sería, lo que necesito retirar del diseño, del dibujito. Voy a limpiar mi placa. Y también la voy a secar. Aquí la estoy secando con un trocito de servitualla. Y ya la tengo lista para mi próxima aplicación. Voy a darle color a mi diseño con los plumones o pinceles Sharpay. Pero lo voy a hacer muy suavecito. Voy a ir coloreando. En este caso los pétalos de la flor. Procurando no jalar la tinta del sello. Porque en este caso, esta tinta que yo trabajo. Que es como una tinta muy común. Pero no sé si se han fijado que tiene como un componente muy plástico. Que al momento de rozarla podemos jalarla como si fueran hilitos. Entonces, yo con mucho cuidado estoy solamente rellenando los campos. Donde no lleva tinta, obviamente. Y procurando no jalar el dibujo. Ahora voy a necesitar otro color. Voy a ir rellenando cada uno de los espacios. Y si se fijan, pues el terminado es muy similar a lo que es el Pine Reverse. Reverse o Reverse Spine. Solo que aquí es un poquito más práctico. Y solamente, pues es una sugerencia. Ahora sí que hagan sus pruebas a ver cómo les funciona mejor a cada quien. Ahora voy a colorear esta rosa con rojo. Lo hago muy suavecito sin jalar el dibujo. Y aquí lo que voy a hacer es que al terminar de colorear, hay que esperar a que seque muy bien la tinta. Yo generalmente refuerzo el color aplicando una capita muy ligerita de resina. Con eso, con la resina voy a neutralizar un poquito el alcohol que trae el plumón. Y evitar que se expanda o se esparza la tinta o el color del mismo charpey. Ya que secó mi dibujo, al cabo de unos minutitos voy a colocar la resina. Pero es muy importante. Bueno, yo es como lo realizo. Voy a retirar muy bien el exceso de la resina. Del líquido. Y con la brochita apenas húmeda, voy a palmear el dibujo. Ya que por el alcohol que contiene la tinta, pudiera ser que al momento de yo jalarla con la resina, manche el resto del dibujo o incluso que pueda llegar a modificar el color del charpey. Por eso lo hago muy despacito. Y al mismo tiempo estoy limpiando la brochita para no contaminar el resto de mi resina. Este proceso también hay que esperar a que seque muy bien para aplicar el gel finish con el que vamos a sellar el dibujo. Voy a esperar a que seque muy bien. Y es importante verificar que sí esté seco en el momento de aplicar el gel. Y eso es importante verificar el disfrute. Voy a checar que esté seco y ahora sí aplicaré el gel Yo generalmente aplico dos capas de gel O sea, aplico la primera y meto a curar la lámpara y aplico una segunda capa Cuando estoy realizando diseños con sellos Ya que siempre la pintura tiende a abrir un poquito el gel determinado Y con la segunda capa me aseguro que quede perfectamente sellado Y así evitaré cualquier tipo de daño en la pintura Aplico muy bien toda la base, los laterales y el frente Y ya una vez aplicado, metemos a curar la lámpara Y así es como queda terminado y los invito nuevamente a probar todas las placas de mi querida amiga H. La cocedora Muchas gracias por su atención, les mando un beso a todos, chao